con un montón de sistemas de información que son capaces de gestionar y que permiten a los bibliotecarios ir realizando esa labor de introducir datos al mismo tiempo, de curar esos datos a medida que se van detectando información complementaria susceptible de entrar en la cultura. ¿Qué limitaciones tiene el acceso y el uso de los recursos culturales? Y aquí lo analizamos desde un punto de vista informático. El principal problema con el que nos encontramos es que a veces es difícil encontrar e integrar esos recursos, requieren...